Hoy presentar mi obra en el Art Center significa algo muy importante por el apoyo que hemos recibido y gracias al Art Center es que estoy logrando hacer este trabajo que es la obra que yo considero más importante de toda mi vida. Esta obra es una recopilación de lo que son las influencias de las raíces africanas, no solamente en el Caribe, sino en toda América. La música es el idioma universal y este proyecto representa uno de los honores más grandes que hemos hecho en día. What an incredible evening, kids got to play with Tutoronite, it was incredible, they blew everyone away. Yo le diría a un músico joven que el talento hay que desarrollarlo a través del estudio, esa disciplina tiene que ser para siempre. Esto fue explosivo, increíble evening.